Hay una cosa que es real, ¿no? Digo, ¿cuánto hace que le venimos diciendo a la gente saque la guita del banco? Bueno, hoy metieron la mano del Banco Naciones. ¿Sabían? No. Hoy me dijo mi abogado que me dio un manotazo porque no llegaban para bajar el dólar. Ah, 40 millones de dólares salieron a vender para que no siga disparando, porque cerró en 3, 17, 3, 18. Pero dicen que son de las reservas. Claro, sí, del Banco Central. Del Banco, perdón, perdón. Claro. Del Banco Central. Sí, 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 40 millones de dólares. Y el tema es que no hay más, Babi, ese es el punto. No hay confianza, no hay más dólares, no se pueden emitir más pesos, como decía Mumy, porque tenés un acuerdo con el fondo. Entonces llega un momento que la realidad te lleva puesto. El día que el campo guarda en silobolsas, el día que nosotros saquemos toda la guita de los bancos y la pongamos en dólares y la guardemos, a ver de qué se disfraza grabó y todos estos pelotudos. Ahora hay que ir a laburar. ¿Viste en Holanda lo que hizo el campo hace unos días? Bueno, hay toda esta nueva onda de la producción ecológica, que está muy bien, pero a veces se pasan de mambo. Entonces los productores dijeron, bueno, no vendemos más. Se quedaron sin fruta, sin verdura, le marcaron la cancha, volvieron para atrás con toda la ley que habían puesto. Yo creo que por ahí en el campo faltan un poco de pelota para decir, me paro en serio. Bueno, por eso yo... Hubo hace poco un paro y... Sí, fue muy tibio. Fue una payasada al contado de la ruta. Muy tibio. El campo, yo no sé si la Asociación Agraria, quién es, tiene que estar comprada por el gobierno. ¿La Federación Agraria? La Federación Agraria. Porque no hace una respuesta, bueno, hacemos este paro de dos horas, mire, llevamos la vaca a mear y la traemos. No, hay que parar en serio. Hay todos gobiernos así. Hay que ponerle el palo en la rueda para que nos sigan. O sea, es como Vicentín. Tuvimos que salir todos los argentinos para que no le roben Vicentín a Vicentín. ¿Entendés? Entonces, yo creo que la revolución en paz. ¿Saben cómo hace la revolución usted? Cambio de la Plaza de Mayo y todo. Agarra, tiene mil dólares, agárrelo y guárdelo. Tiene 200 mangos en el banco, sáquelo. Entonces, cuando usted provoca eso, ellos tienen que empezar a tener recursos legítimos, porque así con la guita de otro cualquiera es vivo. Yo no soy economista. Pero se lo aconseguí hace un año y ahora usted está perdiendo plata de gente que ya no la puede sacar más. Entonces, le digo, haga una caja fuerte, guarde todo hasta que Cristina vaya en cana o no, la jugada, hasta que Alberto termine el año y medio, hasta que Grabois no se haga el cojudo con la guita de otro. Porque Grabois se para y hay sangre. Es una extorsión. Pedir a tu padrino el paz para la guita. ¿Qué? Porque, ¿sabés qué pasa? Cuando ellos dicen, si no nos dan guita, es nuestra la guita, no es de Cristina. La guita se la sacan a los boludos que laburan. A ver, Grabois, ¿de qué laburaste en tu vida vos? ¿Cuántas veces te agachaste a trate de la zapatilla? A ver, contame, hermano. Plantó perejil en el campo de... Plantate 10 metros de perejil y se te hace cojir. Entonces, realmente... Inútiles. Delía, ¿de qué laburó en su vida? ¿Era maestro, dicen? Dice, cinco hijos. Eso le enseñaban los pibes. Este boludo, este gufi. ¿De qué laburó? Ahora labura en la facultad, está claro. Claro. Y no se queda. Imaginate todos los millones de argentinos, si produciésemos como producen ellos, el PBI sería cero. Claro. Máximo Kirchner. Para terminar, plastilina tuvo que estudiar. Porque si vos, plastilina, jardín de infantes. ¿Cuántos que tienen los nylon puestos del auto todavía, no? Tienen los nylon como los... ¿Cuántos amigos míos son licenciados, profesores, maestros, viven de un sueldo y este anda de labura de... ¿A qué te dedicas, Max? Yo soy líder. Liderazgo Horizontal. Y una tarjeta que dice líder, hijo de Cristina y líder. ¿Vos te das cuenta de dónde estamos viviendo? De la Secretaría de la Técnica, de la sub... No sé qué, de la coordinación de... ¿Cómo querés que de este, o de Máximo, salga algo? A ver, mirá en las caras. Mirá esto. ¿Quién es? Pepe Iglesias. Escúchame. ¿Cómo que...? ¿Es de verdad esta foto? Y hay William. ¿Es de verdad esta foto? Se escucha la risa. No se rían, hijos de puta, que ustedes lo votaron, ¿eh? Sí. Ahora nadie lo votó. Tenemos una parte de arriba que es netamente kirchnerista. Son gente... No son como nosotros, tenemos arriba. Claro. Bueno. ¿Vos sabés que, hablando de lo que decíamos... Ya estaba con los tedien nuevos, ¿eh? Sí, comedor, es increíble a la edad de Alberto tener los dientes tan blancos. Es un comedor, living y comedor. Vos fíjate esto, ¿no? Un detalle del hijo de puta que se los hizo. Fíjate la perfección de estos dos dientes. Claro. Buscame un tipo en el universo que tenga las dos paletas iguales. Encima se ve que el tipo es radical. Se los hizo largo y quedó medio así, ¿viste? Claro. Ay, no. ¿Es Lambetai? Y del mismo pobre Lambetai. Un homenaje.